Y seguimos aquí desde Coamo, familia explosiva, y me encuentro aquí como siempre con Olga. ¿Cómo te encuentras, Olga? Lo más bien, Leslie, relajada estoy aquí. No, esto es un ambiente que hay que venir a disfrutar de él. Pues hoy vamos a hablar de un tema que a muchos tal vez no nos va a gustar, pero es cómo sobrellevar o sobrepasar un duelo, Olga. Y un duelo lo relacionamos con pérdidas, y cuando hablamos de pérdidas, no solamente es la pérdida de un ser querido, si no puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida de una relación, situaciones económicas. Y tenemos que pasar por ese proceso, Olga, y hay soluciones que nos pueden ayudar a ello. Así mismo es, Leslie, y no solamente también la pérdida de una mascota, que hoy en día, la verdad, la tenemos como parte de un familiar. También, Leslie, el estatus económico que también, que muchas veces con las separaciones, a veces cambia y eso nos ocasiona estrés. Eso es así, Olga. Pues, Olga, tenemos un sinfín de soluciones, ¿verdad?, por decir así, pero es un proceso que tenemos que pasar. El duelo nos da ira, nos da frustración, pero tenemos que llegar al proceso de la aceptación, y para eso no debemos de aislarnos, Olga. Tenemos que siempre estar rodeados de esas personas, recibir su abrazo, recibir su cariño. Así mismo es, Leslie, porque lo primero que hacemos es negación. Negación. Cuando estamos en negación es por eso que nos escondemos, no queremos compartir con nadie, no queremos tener un entorno alrededor, lo queremos tener solo. Y no, Olga, igualmente, tenemos que apoyarnos en nuestra fe. Eso es bien importante, porque ese es nuestro soporte. Tenemos que buscar lecturas espirituales, tenemos que buscar música también que nos ayude. Tenemos que leer cosas que nos ayuden sobre ese duelo que estamos pasando. Y eso mismo, porque si nosotros nos negamos, nos escondemos que va a pasar, lo que vamos a hacer es que vamos a empeorar la situación, porque muchas personas caen en una depresión, que muchas veces dejan de comer, nos vamos a afectar nuestra salud, nos vamos a afectar nuestro entorno, porque nosotros se nos olvida que nosotros estamos pasando por un duelo, una pérdida, pero tenemos personas a nuestro alrededor que también necesitan de nosotros, y tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes. Tenemos que cuidarnos y cuidar. Y algo muy importante, a veces estamos en un proceso de duelo y nos aferramos, ¿verdad? Hablo en general al alcohol, a las drogas, y no, tenemos que estar bien, porque el duelo nos afecta a nuestra salud y bienestar físico y emocional. Así mismo es, Lesslie, ya tú lo dijiste todo. Lo mejor es dar lo mejor de nosotros. Siempre estar ahí, siempre estar positivo, y como siempre digo, aceptación es la palabra que mejor podemos decir para concluir con este tema, porque yo sé que es extenso, pero nosotros tenemos que seguir, ¿verdad?, con el programa, con tu programa favorito, Explosión TV.